William Levy da la cara y deja bien clarito su situación sentimental, en medio de este revuelo. Samadhi Sendejas puso apodo al actor cubano, lo que generó miles de reacciones en redes. Todo comenzó cuando Samadhi Sendejas dedicó un mensaje en el que puso un apodo a William Levy. El sobrenombre que la actriz le puso al histrión de origen cubano fue Ojitos Bonitos, además de enviar un mensaje de admiración y cariño que sintió por trabajar a su lado. Los rumores sobre el nuevo romance de William Levy han estado creciendo descontroladamente, afirmándose que tiene un amorío con la actriz Samadhi Sendejas. Su coprotagonista en la telenovela vuelve a mí que actualmente está grabando. Sin embargo, este sábado, a través de sus historias en Instagram, el actor cubano ha decidido descartar y poner fin a estas especulaciones. Mi gente, solo quería aclarar después de ver tantas cosas por ahí sin conocer mi verdad. Estoy solo, créanme, tengo más de una razón para estar. No sé qué depara el futuro. Por ahora, estoy enfocado en mis hijos y mi carrera. Los aprecio mucho, aseguró el artista en una publicación. Su mensaje deja claro dos cosas. Por un lado, su relación con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez. Llegó a su fin. Por otro lado, no tiene un amorío con la actriz mexicana.